Hola, hola chicas, bienvenidas a un video más. Les quiero compartir una buenísima oferta, muchachonas, en los productos del agua. Esta compra va a ser en línea, chicas. En línea en la tienda de Walgreens. Si ustedes tienen puntos, muchachonas, paguen con sus puntos. Esta buenísima oferta. No sabemos si sea oferta, sea liquidación, sea un error o qué pase con esta buenísima oferta, chicas, pero está buenísima. Vamos a llevarnos los productos del agua, chicas, miren. Y les quiero compartir que, miren, tienen de esta que es Spring Water y esta que es purificada. Ya ustedes se escujan ahí de la que ustedes quieran. Yo voy a estar agarrando de la purificada, muchachonas. Voy a estar agregando cuatro productos, chicas, porque yo quiero estar pagando con puntos. Ya estoy agregando mis cuatro productos al carrito, muchachonas. En cuatro se me hace un total de once dólares con noventa y seis centavos, chicas. Once dólares con noventa y seis centavos. ¿Qué vamos a estar haciendo para estarnos llevando este producto más barato, chicas? Vamos a estar aplicando un código. A ver si es que nos funciona, chicas. A ver si es que nos funciona. Miren, ya con cuatro ya calificamos para que nos hagan la orden, porque si llevamos menos no nos hacen la orden. Si llevamos menos de diez dólares. Vamos a estar aplicando nuestro código. A ver, vamos a aplicar primero el WAC10. A ver si se nos aplica. El código WAC10. Sí funciona, miren, chicas. Te quita un dólar con veinte centavos. Solamente estarías pagando diez dólares con setenta y seis centavos por estos productos. No cobran taxis, muchachonas. Puedes estar utilizando diez dólares en puntos y solamente estar pagando setenta y seis centavos de tu bolsa. Si no les funciona el código WAC10, miren, déjenlo remuevo. Vamos a agregar el código GET10. A ver si este funciona. Este también estaba funcionando. GET10. Vamos a ver si este se aplica, chicas, para que estén aprovechando. No, chicas. Ese no funciona, muchachonas. Así es de que el que vamos a estar queriendo agregar es el código WAC10 para que ustedes estén aprovechando, chicas. Aprovechen porque no sabemos a qué horas vayan a quitar este producto. Entonces aplicamos el WAC10. Código WAC10 para que nos quite un dolarito con veinte centavos. Ahí está, miren, chicas. Se aplica perfectamente sin ningún problema. Llevamos nuestras cuatro cajas de agua por tan solo diez dólares con setenta y seis centavos, chicas. Si pagamos 10 dólares con setenta y seis centavos, entonces, ¿a cuánto nos quedarían? Ya que, pues, nos quedan más baratas. Nos quedan más baratas porque, este, estamos aplicando ese código que nos quita un dolar con veinte. Entonces, 10.76 entre cuatro paquetes de agua. Cada paquete nos queda dos dólares con sesenta y nueve centavos, chicas. Dos dólares con sesenta y nueve, ya que, miren, están en liquidación. Parece que es liquidación a dos noventa y nueve, pero ya con el código te la vas a estar llevando por tan solo dos sesenta y nueve, chicas. Es una buenísima oferta y lo bueno que podemos estar pagando con puntos. Yo ahorita voy a hacer mi orden, chicas, para, este, pagar con mis puntos y solamente pagar setenta y seis centavos de mi bolsa. Espero que ustedes aprovechen, muchachonas, ya que no sabemos cuándo volverá esta oferta. No sabemos cuándo vuelva, chicas. No olviden suscribirse al canal, regálenme un likecito, por favor, y nos vemos hasta un próximo video. Bye, bye.